El Inegi reporta ligero crecimiento durante octubre Ciudad de México, Notimex. En octubre pasado, se vendieron en el país 115.362 vehículos ligeros, cifra que significó una leve recuperación del 0.61% respecto el mes previo cuando se comercializaron 114.653 unidades, informó el Inegi. De acuerdo con las cifras más recientes del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Instituto, de las 21 marcas automotoras, Nissan logró colocar 24.531 unidades en el décimo mes de 2018, mientras que General Motors vendió 19.360 vehículos y Volkswagen 14.814 autos. Asimismo, la firma japonesa Toyota comercializó 8.578 unidades, la surcoreana Kia 8.396 vehículos, y Fiat Isler 6.777 automóviles. En tanto, Honda puso a circular 5.818 vehículos, Ford Motor 5.336, Mazda 5.009, Hyundai 4.151, Renault 2.556, y Suzuki 2.452 unidades. A su vez, Mercedes-Benz vendió en octubre de este año, 1.869 unidades, la alemana BMW 1.380, Audi 1.197, y Peugeot 808 autos. Por otro lado, el Inegi destacó que con cifras anualizadas, la industria reportó en octubre una caída en la venta de autos ligeros, al comercializar 115.362, es decir, 6.45% menos que en igual mes de 2017. De ahí que el sector automotriz estimó una alta probabilidad de cerrar el año con ventas menores al 1.450.000. Con esta caída en ventas, el sector automotor de vehículos ligeros acumula 17 meses de descenso consecutivo en ventas, al colocar 1.143.741 unidades. En opinión del director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, ANDA, Guillermo Rosales Zárate, este reporte es preliminar, debido a que la marca SEA registró un retraso en la entrega de sus ventas de octubre, por lo que mañana se dará la cifra definitiva. El Inegi resaltó que en el acumulado, de enero a septiembre, la comercialización de este tipo de unidades registró un decremento interanual de 7.1%, al pasar de 1.106.848 automóviles de 2017 a solo 1.028.379. Además se expuso en los primeros nueve meses del año se fabricaron 2.953.735 unidades, cantidad superior a los 2.937.684 que se registraron en similar periodo del año previo. ¡Suscríbete al canal!